¿Qué es la reforma? Que perderán entre el 50 y el 60% de su valor o 6.000 empleados de la banca que tendrán que ser despedidos con 20 días por año con despido por razones objetivas. ¿Sabe que estos ciudadanos escucharon al presidente del Gobierno decir que no había rescate? Que era un crédito en buenas condiciones. ¿Para quién? Para la banca. Trabajadores, titulares de preferencias que no van a poder acudir a los tribunales si no tienen dinero para presentar la demanda. Gracias. 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 Gracias.